¿Qué es la gastroenteritis aguda? Por lo tanto, vamos a tener mayor frecuencia de deposiciones y además estas van a ser más líquidas. En principio, con respecto al tratamiento de la gastroenteritis hay que decir que tenemos dos bases. Por un lado, uno es el tratamiento de la causa y por otro lado tenemos el tratamiento de mantenimiento, de la pérdida de esos líquidos y de esas sales que vamos a tener a nivel intestinal. ¿Cómo lo hacemos? Por un lado, el más importante es reponer lo que es el agua y las sales. Para reponer agua y sales lo que se utilizan son las soluciones de rehidratación oral. Las soluciones de rehidratación oral tienen una gran ventaja, que es que a nivel de la pared intestinal se absorben completamente y por lo tanto, todo lo que damos va a pasar a sangre y va a reponer esas pérdidas. Pero por otro lado, tienen una pequeña desventaja, que es su sabor. Por lo tanto, tenemos que ser muy persistentes, ya que esa mezcla de dulce y salado muchas veces a los niños no les gusta. Y tenemos la tendencia a sustituirlo por otro tipo de elementos, como pueden ser las bebidas isotónicas o incluso bebidas azucaradas. Hay que decir que ni el Aquarius, ni la Coca-Cola desventada, ni otro tipo de bebidas de ese tipo, ni siquiera los zumos, son favorables a la hora de reponer los líquidos y las sales en una gastroenteritis, ya que el equilibrio que tienen de sales no es el adecuado e incluso pueden favorecer un empeoramiento al arrastrar más agua hacia el nivel del intestino. Y por otro lado, tenemos lo que es el tratamiento etiológico. El tratamiento etiológico, es decir, de la causa, la mayor parte de las veces no es necesario, porque nuestro propio cuerpo va a eliminar este germen. Pero en algunas ocasiones, como pueden ser determinadas infecciones bacterianas, entre las que estaría la salmonella o el campylobacter, puede ser necesario el uso de antibióticos. Estos antibióticos deben ser prescritos siempre por un médico pediatra y esta prescripción estará basada tanto en la intensidad de los síntomas como en la duración de estos. Por lo tanto, nosotros no debemos jamás tratar una gastroenteritis por nuestra cuenta con antibióticos, ya que esto empeorará notablemente el cuadro. Tendremos más diarrea y más agresiva al eliminar las bacterias intestinales propias, que son las que nos protegen.